El consejero regional delegado de Ancash, Ángel Durán León, ofreció disculpas públicas hacia los efectivos policiales que agredió verbalmente dentro de una comisaría de Guaraz. Sin embargo, este negó que haya estado ocupando ilícitamente la vivienda de su expareja y que la haya agredido físicamente. Eso, por supuesto, de esos excesos que me haya ido yo de boca, eso es otra cosa. Yo sí pido disculpas, por ese exceso sí pido disculpas. ¿A quién le pido disculpas? Por lo que yo he dicho, ¿no? De manos también, porque el día del joven lo muestran agredido. Pero eso se ha comprobado que yo no lo agredí al joven. ¿Cómo resultó agredido? Un primo mío. Él es el que le genera un rasguño porque la policía le ha sacado un pedazo de... Siguiendo con las imágenes que se filtraron por internet, en donde se aprecia al consejero delegado, en evidente estado etílico, ponerse altanero con los efectivos policiales y con sus familiares, pese a estar dentro de una comisaría, Durán León continuó excusándose, refiriendo que debido a los ánimos exacerbados y el consumo de alcohol durante el partido entre Perú y Chile, forcejó al enamorado de su hija Beatriz Durán Cruz, quien, según afirma el consejero, la habría agredido previamente. Bueno, sí, porque lo tenía en el cuello de mi hija. A él sí. Yo no lo niego. Entre varios. ¿Usted ha agredido a su esposa? No, no, no. Yo no vivo con ella hace más de 20 años. No, no. ¿Usted ha agredido a su esposa? No, no. Falso. Falso. ¿Has estado usted en un...? Con la señora que sale en el video yo no vivo hace 20 años. ¿Ella no ha estado en el lugar de los hechos? En mi casa, no, porque yo tengo otra familia. ¿Has estado usted en Isla de Villano? En mi casa. En mi casa yo puedo hacer lo que me da la gana. Finalmente, la denuncia hecha por la expareja de Durán León fue desestimada por el fiscal que acogió este caso.